Música Música ¿Cernos hace el año? Talking pastor ¡Ay, qué es! ¡Más ahí conmigo! ¡Mirá! ¡Pum! ¡Le va a contar la estiración! ¡Se va a poner a pancho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya está sucio! ¡Sucio! ¡Ay, verco! ¡Que acabo, sabes! ¡Mirá! ¡Se va a lavar el culo ahora! ¡Se va a lavar el culo ahora! ¡Pero bueno, tranquilo! ¡Dale pancho! ¡Dale pancho! ¡Dale pancho! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay, hace toda la foto! ¡Se vea negra! ¡Se vea! ¡Las dos hermanas! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay, las perras! ¡Aleluya! ¡Mirá! ¡Mirá, el culo, las perras! ¡No! ¡Alelgada! ¡Mirá! 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 ¡Esta! ¡Mirá! ¡Que es... ¡Esta! Je me ponemos el sol de la rena. No te da, pero me dejala. Jejeje. Me manden a la rena. ¡Ana, pacho! ¡Ya, pacho! Gracias.